Gracias, sí, pues lo más seguro es que su niño participe en las actividades de Halloween, ya sea en el disfrazo o en el trick-or-treating. Hay precauciones que tomar para tener un Halloween seguro. Por eso, hoy nos acompaña la doctora Janet Ceja, pediatra de Kaiser Permanente, para hablarnos de las cosas que deberíamos y no deberíamos de hacer. Y muchas veces ignoramos eso, doctora. Así es, por eso este día de brujas, día de fiesta, día de diversión, de comer dulce, hay que estar seguros más que nada. Muy bien, entonces... Para no sufrir. Entonces, ¿por dónde empezamos, doctora? Bueno, vamos... La primera cosa en la lista. Vamos a empezar, ¿cómo es coger un traje, un disfraz? Tienen que usar colores vivos. Lo más importante, salen en la noche, hay que usar la seguridad de que los puedan ver. Tenemos que usar trajes que no sean muy largos, porque los niños se pueden enredar, se pueden tropezar, por eso tenemos aquí una capa que no debe ser más larga que el cuerpo del niño. Y sabemos que eso es muy importante porque hay tantos carros circulando las calles, las zonas residenciales, así que hay que tener mucho cuidado para que los niños no se caigan. Entonces, hay que hablar de las máscaras, doctora. Las máscaras, siempre tenemos el tema, ¿qué será mejor, el maquillaje o será mejor una máscara? El maquillaje es mejor, pero hay que tener cuidado, porque pueden tener alergia al maquillaje. Hay que usarla en una pequeña parte de la piel para ver si tienen alergia primero. Después, las máscaras pueden obstruir la respiración, tienen unos hoyitos muy pequeños para respirar y a veces bloquean la vista y los niños también se pueden caer y lastimar. Entonces, no recomendamos tanto las máscaras porque los niños se pueden lastimar y caer. Y una vez más, la máscara le puede quedar muy grande al niño o muy chiquita, ¿no? Y obviamente, pues, afectando su seguridad. Claro. Ok. Aquí tiene un arma. Tenemos capas, espadas, accesorios que tienen filos, son filosos, son largos, picudos, se pueden caer y lastimar. Es mejor, si tienen algo así, hacerlo de cartón por si se caen, no se piquen y no se lastimen también. No los quiero ver en mi clínica después del Día de Brujas. Muy bien. Ok. Pasamos a los dulces, doctora. Los dulces, bueno, aquí también quiero recordar que no usen lentes de contacto accesorio que no se venden con receta médica porque pueden dañar su vista permanentemente. Mucho, mucho cuidado con eso, por favor. Entonces, ¿cómo sabemos, doctora, si son contactos que sí pueden usar o no? Si no vienen con receta médica, no se deben de usar. Es ilegal el uso de esos lentes de contacto. Ok. Sabemos que muchos lugares los venden. No los compren, por favor. Y muy económicos, ¿no? Los ojos es lo más importante. Regresando a las máscaras, algo que se me olvidó preguntarle, doctora. Los piojos. ¿Sí pueden estar en las máscaras? Si son usadas, sí es posible. Entonces, aunque las compren nuevas, pueden estar. No son tan higiénicas, pero más que nada es la seguridad de que se pueden caer. Los dulces. El tema que acabamos de hablar, hay que comer antes de ir al supermercado para no comprar cosas malas. Hay que comer antes de ir a pedir dulces para que no coman tantos dulces los niños. Una buena cena es importante antes de ir. No deben de empezar a comer los dulces antes de revisarlos. Lleguen a casa con buena luz, empiezan a revisar para que no se puedan intoxicar. Y no coman muchos dulces. Revísenles cuántos dulces están comiendo porque les puede dar dolores intestinales el día siguiente o cualquier otro día si comen mucho dulce. Ok, una linterna. Es importantísimo que la usen para que los carros los puedan ver. Aunque un carro los vea, no quiere decir que los demás los van a seguir viendo. Y también cintas que reflecten la luz para que puedan verlos que van caminando y siempre vayan a acompañarlos con un adulto. Y aquí, para terminar, doctora, pestañas. Los accesorios. Si se tapan los ojos, cualquier mucho maquillaje que se pongan en la cara que vaya alrededor de los ojos, les puede causar alergia, irritación, pero la infección que puede dañar la vista permanentemente es lo más importante. Bueno, pues ahí lo tiene. Tiene excelentes recomendaciones, ahí lo tiene para usted, papá, en casa. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, en la primera hora te damos la oportunidad de ganar boletos para que vayas a pasar un día terrorificantemente divertido a Not Scary Farm en Buena Park. Para poder participar, tienes que mandar un correo electrónico a buenasuerte arrobaunivision.net con tus datos de contacto y la palabra del día. La palabra de hoy es zombies.